Si quieres ser patrón profesional de embarcaciones de recreo, PEPER, y trabajar como patrón, como instructor de prácticas o haciendo traslado de barcos, con este curso lo puedes conseguir. El curso del PEPER Online Sirocco 10 es uno de los más completos que puedes encontrar. Sus contenidos se desarrollan en diferentes secciones claramente delimitadas, con contenidos bien estructurados que te ayudarán a organizarte y ahorrar tiempo en tu preparación, además de asegurarte la superación de la prueba. El curso se encuentra alojado en una potente plataforma y es de uso responsivo en diferentes dispositivos móviles, tablets y ordenadores. Los contenidos se organizan en las siguientes secciones que paso a describirte. En el temario se incluyen los 19 temas actualizados. Verás que se resalta en azul el contenido que ya se ha preguntado alguna vez en un examen oficial, lo que te ayudará en tu trabajo con los test. Los temas están en formato PDF, listos para descargar e imprimir. Para cada tema, además, hay una ficha resumen. Adicionalmente, se incluyen en diferentes temas esquemas, organigramas y otros resúmenes de las partes más importantes. En la sección TES de exámenes encontrarás las pruebas completas ya realizadas en las convocatorias de la Dirección General de la Marina Mercante. Una vez resueltos, podrás comprobar las respuestas. Las respuestas incorrectas se marcarán en rojo y se mostrará la justificación de la respuesta correcta. También dispondrás de test de entrenamiento donde puedes elegir hacer test diferenciados de cada uno de los 19 temas o de un año en concreto o por errores cometidos. Tienes la recopilación de las preguntas relevantes y habituales de cada tema que han salido en los exámenes. Dispones de la recopilación de los exámenes oficiales puestos por la Dirección General de la Marina Mercante. En la sección de Interés encontrarás información relevante sobre el certificado del PP, Pasos para conseguir el certificado, Cómo moverte y estudiar en la plataforma, Consejos útiles, matrícula y revisión del examen Y finalmente un modelo de declaración responsable para solicitar el título. Finalmente contarás con la asistencia de un tutor para resolver las dudas que se te planteen por email. Este curso cuenta con la garantía de la Escuela Náutica Siroco 10, referente en profesionalidad y seriedad para la formación náutica y que ha formado ya a más de 4.500 patrones. Tenemos más de 450 reseñas en Google, todas con la máxima evaluación de 5 estrellas. Pocas escuelas náuticas están también valoradas como Siroco 10. No lo dudes, inscríbete en este curso y llegarás bien preparado al examen oficial para superarlo fácilmente y llegar a ser Peper.